Seleucidas Antíoco I Soter, hijo del sucesor de Alejandro Magno, Seleuco I Nicator, gobierna un vasto y culturalmente diverso territorio. Formado por los restos del gran imperio oriental del conquistador macedonio oriental, el imperio Seleucida, muy helenizado a causa de la élite macedonia gobernante, es un laborioso centro formado por edificios urbanos e ingeniería civil que atrae numerosos colonos griegos. Tal inmigración ofrece el refuerzo necesario de infantería requerido para complementar a las caballerías pesada y ligera de los ejércitos Seleucidas. Aunque en ocasiones se han visto debilitados, los Seleucidas desean expandirse por el Egipto Ptolemaico y, más allá, por el antiguo imperio oriental alejandrino de Grecia y Macedonia. Atenas, cuna del saber y la democracia, es la joya resultante de los logros culturales griegos. Ahora que es una ciudad libre, podría volver a ser la potencia marítima más importante de Grecia y del mundo. Epiro, el reino grecoparlante de Epiro, está gobernado por la dinastía de los Seácidas de Molosia, que afirman ser descendientes de Aquiles y de Idamía. En verdad, solo por su sed de guerra bien podrían ser hijos del mismo Aquiles. Masilia, los griegos foceos formaron su colonia. La colonia en Masilia, allá por el año 600 antes de nuestra era. Masilia, está gobernada por una oligarquía, una asamblea formada por familias nobles. La población está formada por una mezcla de colonizadores griegos, lugareños galos y otros que llegaron a la ciudad debido al comercio. A pesar de cierto nivel de integración cultural, algunas tribus galas todavía ven a la ciudad como un premio. Esparta. Hijos de Heracles, los ciudadanos de Esparta, criados para la guerra y educados como soldados, son la infantería más formidable de todo el mundo antiguo. Con el mundo griego sumido en el caos tras la muerte de Alejandro, vuelven a estar libres para reclamar su antigua gloria y liderar Grecia y el resto del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Siracusa. La sangrienta historia de Siracusa es inseparable de la guerra. Jamás ha vacilado en luchar con uñas y dientes por defender su independencia. Su historia está gobernada por líderes tiranos que han defendido su autonomía frente a griegos, cartagineses y ante amenazas internas. La ciudad es fuerte y tiene abundante riqueza. Siempre ha conseguido repeler a los invasores y volverá a hacerlo de nuevo. Siracusa se encuentra al borde del precipicio. Será absorbida por un imperio en expansión o logrará forjarse su propio destino. Macedonia. Lugar de nacimiento de Alejandro Magno y patria de gloriosos conquistadores del mundo. Las naciones menores deberían temblar solo con oír su nombre. Por desgracia, Macedonia no es sino la sombra de lo que fue y, quién sabe, la semilla de lo que podría llegar a ser. ¿Surgirá un nuevo Alejandro que restaure su merecida gloria o, por el contrario, se verán condenados a la ignominia de la historia? Salve Scutari, un segundito que no he puesto. A ver, a ver, a ver. Vale, tengo puesto Rome. Debería verse Ahora sí, ¿no? Ahora sí que sí, vale Un segundito Que hoy no estoy solo, os lo adelanto Os lo adelanto Salvede Scutari, de nuevo soy Cronos Estamos aquí en el Sereno Nobles Scutari Rex Y hoy no vengo solo Hoy vengo aquí a comentar batallas, repeticiones de batallas del torneo Scutari X Hispania Y estoy aquí con el compañero Heraclio ¿Qué tal Heraclio? Organizador del torneo también Buenas, buenas a todos, muy bien, la verdad Gracias por la oportunidad Y vamos a comentar estas batallas y ver quién se alza con la victoria Perfecto Heraclio, espero que tengas muchas ganas como yo Estoy pitoso por dar batallas Vamos allá, con la primera batalla Vamos con el Causa vs Potenkin En 3-2-1 le vamos a dar, ¿vale? Él está también ya preparado por ahí Oye, no sé, aquí hay algo raro No sé por qué me sale Potenkin, me sale Seleucida Y no me sale el nombre de... Ah, vale, es que el Causa tiene otro nombre No, no, el nombre son los guiones, creo yo El nombre son los guiones Estuve jugando yo con él No lo sabía Me queda un poco rayado cuando le he dado Digo, hostia Estuve jugando yo ayer con él Y creo que más o menos ya Bueno, llevo ya varios días jugando con él Y creo que sé cómo se mueve Entonces a ver si podemos comentar bien esta batalla Perfecto Vamos allá Pues vamos en 3-2-1 Ve repetición Vamos al lío ¿Cuál es cada cual? ¿Cuál es cuál? Eh, Potek y Meseléucidas Perfecto Y el Causa es Esparta Perfecto, a mí siempre se me olvida Vale, tenemos por aquí el ejército espartano Tenemos caballería de escaramuzadores Caballería talentina en el flanco izquierdo Escaramuzadoras de gorgo Honderos idiotas Sí, la verdad ha hecho bastante gasto en escaramuzadoras de gorgo Lleva 1, 2, 3 Nocta Escaramuzadores, talentina Una y una, cada flanco Y talentina Lleva 3 de gorgo y 2 de ilotas Si no veo mal Lanceros periecos, espartanos reales Piquero periecos Ejército muy extendido el de esparta Curioso Sin embargo, el Seleucida bastante compacto A ver lo que tiene el Seleucida Y ha hecho una inversión bastante grande En cuanto a proyectil Escaramuzadores a caballo 2 Caballería meda Generales, elefantes pertrechados indios Eso es arreglar un poco al todo Nada Y mucho proyectil, ¿no? ¿Peltas está ligero? El Seleucida, sí, sí El Seleucida trae muchísimo proyectil Tiene dos de Peltas está ligero Una de arqueros pesados sirios Otra de honderos orientales Otra de sirios Más sirios Más sirios Cuatro sirios Dos orientales Cinco sirios, ¿no? Sí, sí, sí Si mi ojo no me falla Y que hay por ahí El Tureóforo es mucho, ¿no? También, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco Cinco Tureóforos Que ejército más raro, ¿no? El Seleucida más especial Sí, la verdad, fuera de lo convencional Y unos elefantes Y unos elefantes Sí, sí, elefantes y de general Cuidado, ¿eh? Cuidado Tenemos por ahí que ya empieza lo que es el... La escaramuza La escaramuza La escaramuza El que le escaramuceo Y bueno ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Porque, por ahí, Herakio Yo veo que han caído algunos Caramuzadores de caballo Por parte del Seleucida Yo, sí Sí, por parte del Seleucida Han caído Pero también por parte del Espartano Sí, sí, sí Que tienen una 67 De 80 Exacto Y el otro 63 De 80 Y más o menos están igualados Y de la meda está entera, ¿no? La meda está entera Sí, las medas están enteras Ha caído también alguna De la caballería de escaramuzadores La que está más cerca La Espartano Sí, 71 de 80 también Sí, efectivamente Sí, de momento bastante igualado La verdad Sí Parece más ofensivo el Seleucida Bueno, por lo menos al principio Pero ahora el que va a rodear Parece ser que es el Espartano La caballería de escaramuzadores del Espartano Hombre, yo con el ejército Que lleva el Seleucida Yo creo que lo mejor es que Rehúse el combate Porque teniendo la La ventaja en temas de proyectil Lo mejor es que vaya Dejando que el rival le coma el terreno Cómo le hubiera convenido a Esparta Tener Ciudadanos, por ejemplo, en esta Para poder reventar proyectil Pero es que solo tiene escaramuzadores Es que cada una de Arqueros pesados son 520 Si no recuerdo mal Yo creo que causa Cuando vio el ejército de Potenkin Flipó Dijo, ostia Mira, mira cómo persigue Mal ahí el Seleucida Persigue la Tarentina Que no tiene nada que hacer Cuerpo a cuerpo con la Tarentina La de escaramuzadores Que verdaderamente es caballería de leva De escaramuzadores Sí, sí Ahí vendió Vendió una caballería Por nada Vendió aquí en el flanco derecho De la perspectiva Seleucida Una de caballería de escaramuzadores Como bien dice el compañero Oraclio Repliega en el flanco derecho De la perspectiva espartana La de escaramuzadora y Tarentina Que bueno, sí Al final son las dos de escaramuzadores Lo que pasa es que la Tarentina Es bastante más buena Bastante mejor También hay más cara Evidentemente Y bueno, por ahí se mueve De escaramuzadora A caballo de Y la meda De él Seleucida En el flanco derecho Pero el espartano está ahí presionando Está presionando ahí con dos A ver qué hace La ha dejado un poquito parada Si lo pillara contra la esquina Línea roja Cuidado Lo dice nuestro compañero Guti Jara Que cree que es la pantalla más larga 17 o 18 minutos Sí Y es una estrategia interesante Lo vamos a ver Creo recordar Guti Que hay una sorpresa Creo que no es la más larga Lo sé porque He visto algo por ahí Lo veremos en este directo Lo veremos Hay una más larga que esta Pero yo creo que los elefantes Van a dar juego Porque lo bueno que tiene esparta Es que no tiene jabalinas No tiene pila Bueno, exceptuando Hay una que sí Los lanceros periecos Que no sé si tiene Creo que lo he visto antes Sí, tiene Tiene una, dos Tres Bueno, pues Estas dos unidades van a ser clave Los lanceros periecos Y los elefantes Tiene cuatro de lanceros periecos esparta Viene con periecos Está cargando ahí con la meda Ha cargado con la meda Es lo de esparta No creo que convenga mucho No, no, no Se tiene que retirar Se tiene que retirar Defensa contra carga experta Lo estáis viendo Igual que yo Defensa contra carga experta Pierde diez caballos Por lo menos No ha perdido ni una No ha perdido ni una No, no Es que es normal Ni una Mira Lo está haciendo un poco más Del ser lucida aquí Es muy Sí, está regalando su caballería Exacto Muy agresivo Pero agresivo sin sentido O sea También hay que decirlo Dejad en comentarios por favor Dejad en comentarios Si escucháis bien el alacrío ¿Vale? Si no le subo el volumen Porque estamos en Discord Hablando ambos Si no lo escucháis Le subo el volumen Lo dice Gutiara Que está en clase Le queda una hora y media Suerte Así que tiene tiempo Para ver batallas largas Sí, yo creo que sí Porque son cuatro batallas ¿Vale? Son cuatro batallas En este directo En una hora estimamos Al ser dos a lo mejor Tardamos algo más Pero bueno Una hora diez Por ahí Oye, perfecto Dices, típico Perfecto Y Alberto Soto Buenas Buenas, Alberto Buenas, Soto Aquí estamos Heracle y yo comentando La próxima Espero poder comentarla contigo Espero poder coincidir En horario Contigo, con Escipión Con Quinto Con el que sea Somos varios organizadores Somos seis en total También tenemos a Bike Por ahí Bike, Quinto Trebelio Grandes veteranos De Rome 2 Y de nuestra comunidad De esta nuestra comunidad Como os gusta que lo llame Y bueno, por ahí tenemos Yo tengo ganas de ver La guerra de proyectil Sí La guerra de proyectil va a ser Porque se van a pedrear aquí Fíjate que lo tiene Muy compacto Y eso no conviene Muy compacto Esa leu se da Sí, eso no le conviene nada Pero es que tampoco Tiene infantería Como para protegerlo Por así decirlo Basa todo su poder En la caballería Que para mí no lo ha hecho bien Y en el cuadrado Y en el elefante Y en el proyectil Y los tuveos fueron ahí Son verdaderamente Unidades polivalentes Y él lo sabe Sí Potekin es un jugador Muy veterano, eh También hay que tener en cuenta Que Que el Causa Dio buena cuenta Del Seleucio de Potekin Con su caballería Para mí está jugando Mejor Causa, eh Sí, sí, sí De momento sí Por lo menos De momento sí Ahí el combate Porque con Con cuatro de Escaramuza Ya lo tiene Prácticamente dominado Le quedan las dos medas Tocadas Una con 78 Y otra con 67 Cuidado que busca la melee Ya con los espartanos reales Lo está mandando, eh Espartanos reales de general La otra de espartanos reales Que son dos Tres Y una de oro de Esparta Cuidado que esta infantería Mira cómo caen Mira cómo caen 135 ya Sí Mucho proyectil Se atrasa Se atrasa Se retira Es lo que tiene que hacer Es lo que tiene que hacer No le queda otra No tiene nada que hacer En Mele no puede No puede medirse en Mele Para un espartano Esparta en esta ronda helénica A mí me parece la más fuerte Hay jugadores que dicen que no Hay opinión para todo Mira cómo usa la caballería Para forzarle a reservar unidades En la retaguardia Para que no le pille el proyectil Totalmente Que es una jugada bastante hábil Por parte de Potekin Atento el elefante Atento que va a entrar Y contra los periecos No, no Héroe de Esparta Perdón ¿Qué hace? Quiere rodear creo ¿No? Quiere rodear Ah, pero ya Ya está haciendo mal Creo yo Bueno, veremos Potekin Yo recuerdo Muy buenas batallas Dando con los elefantes De hecho yo lo consideraba Uno de los mejores jugadores Con elefantes Un jugador muy desequilibrante Con unas tácticas muy Mira cómo caen Esas escaramuzadoras De gorgo Sí, sí, sí Madre mía Asediadas totalmente Le pilla el proyectil Sí, con la talentina Y cuidado con la talentina Si tira proyectil Y el escaramuzadoras También la ha metido Pero no sé yo Vamos a ver qué pasa Son peltastas Se pueden defender un poco Aunque sean peltastas ligeros Se pueden defender Tened en cuenta Que tienen algo de armadura Y tienen algo de ataque Cuerpo a cuerpo Daño de arma Esos espartanos reales Hacen mucho daño Mira aquí Que está luchando Contra los Tenemos también Piqueros periecos Que no sé si lo he dicho antes No sé si lo hemos dicho La verdad es que Esos elefantes Ahora le hubieran Le hubieran venido Perfectos El elefante todavía no ha hecho nada Para limpiar Esas líneas Solo da vuelta Ahora mismo ha dado vuelta Ha matado 5 hombres 5 hombres o mujeres Porque no sé si ha matado también En vez de escaramuzadoras de gorgo Pero vamos Poco ha hecho el elefante Para lo que cuesta Para lo que cuesta Para mí 400 bajas mínimo Si quieres Que te rente Un elefante Por ese precio Continúa por ahí La melee Del Del espartano Intentando buscar La contra Alseleucida Hay un combate Propongado El flanco izquierdo Y mira aquí lo que hay Que van a cargar Los espartanos Van a cargar Aquí Héroes de Esparta Y espartanos reales Y atrás A los turióforos Esto es retrasado Inevitable ahí Porque no tiene apoyo Ninguno del elefante El proyectil también Todo el rato Muy puesto ahí Cuidado aquí Con la meda Que lo ha hecho muy bien Ha pillado el proyectil Retira Retira Demuestra Pincelazos de calidad El Seleucida también Con esa meda Es que el forma El forma de jugar De Potequim Es extraña Es extraña Y mola A mí me mola Que jueguen así raros Porque no son jugadores habituales No es lo que se suele ver En un torneo Mira, mira, mira Lo que está dando Mira, mira, porque es general 94 90, 91 Claro, es que le está dando Y encima con jabalina de Tureófero ¿Sabes? Nah, nah, nah Y ahora le viene el elefante por detrás Que no tiene nada ya para Para matarlo Si miramos el mapa de tabulación El mapa de, digamos La vista isométrica Es Es una pasada La formación De extendida Y de rara Tiene Potequin también alguna olvidada Tiene hondero oriental olvidado El general espartano No tiene nada que hacer ya En esa posición Nada que hacer Sí, y encima el elefante dándole El elefante sí que Sí que verdad que lo barre Da igual que sea Da igual que sea En este caso espartano real El elefante lo barre Dando en cuenta que son elefantes de élite Yo creo que esparta ahora mismo ya Prácticamente GG Sinceramente O sea Pues yo no daría Yo no daría la batalla por perdida Por parte de Esparta Es verdad que el Seleucida Está haciendo de la suya Pero también es verdad Que tiene tres olvidadas De proyectil De son honderos Si no me equivoco Sí Tiene olvidadas de proyectil Fíjate En el flanco derecho Y yo creo que eso debería estar Ahí en el frente apoyando Porque le va a hacer falta Es que no tiene infantería El espartano Y la infantería es crucial Cuidado con esas jabalinas Que están haciendo fuego amigo A sus elefantes Está haciendo fuego amigo Se está matando a los elefantes No jabalinas Se los volvió locos Exacto Oh Le van a dar a los elefantes Ha tenido suerte de que no Se ha dado la vuelta Madre mía Es que mira como caen Los proyectiles Sobre los Piqueros maríacos Madre mía Mal por parte de Potenkin Ahí Que ahora mismo Se ve claramente Que el Espartano Perdón Que el Seleucida Tiene la de ganar Es que no puede hacer nada Es que no puede hacer nada Por fin se da cuenta De proyectiles Está mandando los honderos orientales Desde el flanco derecho El Seleucida Lo fusila Es que lo está fusilando Pero y que ¿A qué juega en este caso El Causa? Tiene lanceros periecos detrás Tiene otra de lanceros periecos Que le hacen falta delante Le hacen falta y delante Y el proyectil también lo tiene El Seleucida Batalla extraña Batalla muy extraña Si no la más extraña del torneo Hasta ahora De las más extrañas En cuanto a estrategia Se salió de la norma Completamente Y mola O sea cumpliendo las normas Pero es verdad Que he salido de la norma Completamente De lo que es la De lo que es un ejercicio Normal Lo que conocemos nosotros Como un ejército normal Mira 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 Otra vez fue amigo Otra vez fue amigo El elefante El poting que le hace lluvia dorada Échame tu lluvia dorada Al elefante Y Cuidado 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 aquí Está utilizando El propio estilo Está utilizando muy bien ahora Muy bien Despejando Tiene Onderos por la espalda Cuidado Cuidado que le han caído Bastante elefante aquí Que los periecos Le han dado jabalinas Le vienen muy bien Los periecos a causa Desconocemos Cuanta munición Le quedan A esos alqueros Cuidado Más fuego amigo Se está matando Los elefantes Más Potenkin El Seleucida Que el propio espartano Te lo aseguro Porque lo he visto ya Tres veces Dándose fuego amigo Y cayendo dos o tres elefantes Por cada vez que se da Ahí me parece mal Ahí me parece mal Porque el elefante Le hace falta Es que si le muere el elefante Se le va la moral No tiene unidades disciplinadas Bueno los turióforos son disciplinados Hay que decirlo Los turióforos son unidades disciplinadas Pero Mira, mira, mira Mírame como caen Es que se los está matando el mismo Sí, se los está matando él Se los está matando el mismo Se los está matando él Totalmente Nada, muy mal Por ahí Por parte de Potenkin Te condenaste Para mí Te condenaste mucho ahí Sí, sí Porque Mira, le ha muerto Le ha muerto Le ha muerto Ya no tiene general Lo dice aquí Si pasa el puntero Por encima de la otra unidad El general muerto Sí, sí Firme el general ha muerto Recientemente Ahora le queda Proyectil Y tres de turióforos Muy tocladas Le quedan solo dos elefantes Ahora mismo Sí Y algo de Meda Vale Yo con eso Muy difícil ganar Porque Ten en cuenta que Héroes de Esparta Casi enteros Lanceros periecos Vale Héroes de Esparta Tampoco Yo no lo considero Difícil Simplemente tiene que bailar Ahora Ahora es un baile Tiene Tiene dos héroes de Esparta Que es lo que verdaderamente Tiene que caer Porque encima son animadores Tiene dos contureos Que le pueden frenar Pero parece que no le queda Mucho proyectil Porque está cargando Con unas unidades Seguramente ya esté limitadito De proyectil En este caso Yo creo que se acaba De medio condenar Se ha condenado Al matarse el general El mismo se ha condenado Esta batalla Para mí tácticamente Incluso que la ha jugado mejor El seléucido al final Es sorprendente Porque al principio Me parece que empezó peor El seléucido Pero ha sabido darle la vuelta Pero ya vemos Que un fallo En este torneo Te condena Te condena Aquí verdaderamente Los jugadores no perdonan Siempre gana El que menos fallos comete Y no el que más acierto Hace Es curioso O sea Aquí vas por las malas Aquí vas a palos El seléucido El seléucido sorprendió Con estrategia Pero después con Con ese Con dos errores tontos Que cometió una partida Se acaba de De medio condenar El fuego amigo Es que mata a sus propias unidades No sé si se dio cuenta O es que le daba igual Yo creo que le daba un poco igual Me extraña mucho Que un jugador Había veces que disparaba Y la unidad rival Ya se había retirado Es un jugador bastante veterano Potenkin Para cometer esos errores También tengo que decirlo Teniendo en cuenta Que él participó Desde el primer torneo Nuestros torneos Desde el 2017 De hecho yo con él He participado Como fue mi pareja En 2 vs 2 No sé Para los más antiguos Lo sabrán Los más nuevos no Esos lanteros periecos Que van a cargar ahora Los honderos orientales Están enteros Son pesados sirios Que hacen más daño Son honderos orientales Honderos orientales Arriba Ah vale 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 Tú dices vale vale Y lo separa Hace bien Lo separa Que es lo que tiene que hacer Separar Que útiles son los periecos Para esto Los periecos me parecen Una unidad muy polivalente Muy buena Son más rápidos también Mira ahí hace muy bien Forma los lanceros Con tureo en cuadrado Ajá Claro que hace bien Hace muy bien ahí Para sostener Y después disparar Efectivamente Ahora le busca la espalda Con el proyectil Pero es que sigue teniendo otra Pero le conviene Eso sí Está agotada Bueno todas las unidades Están ya casi agotadas Todo el rato corriendo Teniendo en cuenta Que las unidades espartanas Son casi todas pesadas De infantería Bueno si gana Yo creo que es gracias A los lanceros periecos Exacto Los periecos le hicieron más baja Incluso que Que corre más Corre más No son las bajas solo Es el componente táctico Muchas veces no son las bajas reales Cuidado que le ha pillado Ahí los sirios No sé si los sirios Tenían proyectil todavía Vale lo retiras Pero ya es tarde En este tipo de batalla Hasta no te renta Llevar calidad Porque la calidad Sufre mucho Contra el proyectil Da igual La media calidad Donde está el truco Claro claro Porque en la media calidad Tú abrumas a tu rival Lo envuelves Y ahí el proyectil Ya no vale de nada Si te tiras con todo Me da pena Que se haya condenado El Seleucida Me da pena Que se haya condenado Con el fuego amigo Me da pena Porque ha demostrado Pinceladas de calidad grandes El Causa también Es verdad Que no lo he visto Perder los nervios En ningún momento Ha sabido mantener El tipo Ante el acoso Y derribo Del Seleucida Si porque Pautekin Al principio Ya vimos que Que la caballería La medio regaló Si Tuvo muchos fallos Al principio Y luego muchos acertos Muchos acertos Y cuidado De microgestión gorda Lo que pasa que claro Si te matas tu propio general Y te hacen tanto fuego amigo No un elefante Que en eso se basa tu vida O sea Tu ejército se basa en eso El poder de tu ejército Y te lo estás suicidando Entonces amigo Difícil lo tienes Difícil lo tienes Comenta Comenta Escipión Que él cree Que se vio ganador Muy rápido Puede ser Y se ha descuidado Puede ser Y ahora claro Esparta con la moral que tiene Otro ejército A lo mejor se hubiese ido Pero es que Esparta se queda Hasta el último hombre Y es lo que estamos viendo ahora Un espartano blanco Y con mucha amiga Efectivamente Sabes que pasa Perdonad por el Chascarrillo Bueno ahora Los espartanos están llevándose Ahí a los A los arqueros pesados sirios A la esquina del cuadrilátero Bueno a la esquina no Bueno sí a la esquina A la esquina Sí sí A la esquina De hecho solo tenemos que ver las víctimas Que se ha hecho bastantes más Unas 300 más ha hecho el Seleucide Bueno tenemos por ahí el causa 2.600 hombres desplegados Con Esparta 1.750 pérdidas Y de víctimas 1.440 Pontequín el panda Pontequín 2.344 hombres Perdió 1.631 Y de víctimas se hizo unas 1.734 Tanto perdió como Los elefantes fue una pena Porque fue 127 bajas solo Una pena muy bien jugada La meda La meda muy bien jugada El proyectil también me parece Bien jugado Exceptuando el daño amigo Es que mirad lo que hicieron los sirios Sí 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 Ciento Más de 120 de media Todas Es que tantísimo proyectil Tío los peltastas Yo en vez de también los under oriental Hubiera llevado algo más de peltastas Pero claro Eso ya es algo personal Algo subjetivo Tudeóforos ahí tenéis las bajas A ver no me voy a tampoco acentrar No nos vamos a centrar Herakio y yo Porque si no sería Estaríamos aquí dos horas Y no podemos No podemos Pero mira los períacos Los períacos Dieran buena cuenta Para el valor que tienen Cuidado los períacos ¿Cuánto valen? ¿500 puntos? Sí creo que sí ¿Por ahí? ¿Sobre 500? 400 Creo que son 400 ¿400? Incluso sí Creo que sí No sé Que nos confirmen por ahí A mí me gusta bastante Vamos y Voy a leer comentarios Yo también ¿Vale? Los que no hayas leído tú ya Y seguimos ¿Vale? Vale Vale Por ahí Escipión Divertido Buen comentario Chicos Gracias Van der Soto Estamos en maratón ahora Yo escucho a Bruno Un pelín bajito A Heraklio Muy alto ¿A quién escuchas bajo Y a quién alto? Porque si me escuchas A mí lo puedo solucionar Si no Un pelín bajito Y a Heraklio Muy alto Sí Dinos Van der Yo lo escucho bien a los dos Dice Guti Bueno puede ser Porque tenga el micro Un poco lejos Yo Creo que es una cosa De Van der Puede ser Bueno continuamos Continuamos Borro como siempre Ya sabéis Las batallas Yo las voy borrando Las batallas que se van jugando No quiero equivocarme Tenemos por aquí ¿Vuelve las 17? Te digo ahora mismo 8-16 Vale creo que va a ser La del benevolente Carlos Campanillas Pues sí El benevolente Versus Carlos Campanillas Benevolente Versus Carlos Campanillas Sí Carlos Campanillas Con Masilia Y el benevolente Con Atenas ¿Vale? Vamos en 3 2 1 Ver repetición Vamos allá Vamos allá Vale Atenas Basilia Carlos ¿No? Habíamos dicho Exacto Y Atenas Atenas es el benevolente El que queda Perfecto El ejército masiliano Nos vemos por aquí Con Carlos Campanillas Caballería masiliana De flanco izquierdo Tureóforos Pero son guerreros con tureo Ya sabéis un poquito mejores Dos más Perdón los masilianos Flanco izquierdo Dos de Oplitas Tenemos el proyectil Honderos Celtas Colocado justamente detrás Tenemos 3 de Honderos Celtas Una de Arqueros De Cazadores Galos Ya los conocéis Spachini con Coraza 1, 2, 3, 4 y 5 Y en el flanco derecho Dos de Oplitas Tenemos más en el flanco derecho Guerreros con tureo y lanzas masiliano Es una General de Lancero y Peus Caballería masiliana Dos Vale Tenemos que Avanza Mucho más agresivo Parece el Ateniense En este caso Con 4 de Tarantina Nada más y nada menos Que 4 de Tarantina Vamos a ver el ejército Ateniense rápidamente Honderos mercenarios de Rodas 1, 2, 3 Muy extendido Vale Dos de Rodas Y dos honderos normales De Leva General de Lancero y Peus Tenemos por aquí Guerreros Tracios Soplitas Mercenarios Veteranos Vale 1, 2, 3, 4, 5 5 de Coraza 5 de Coraza Más Ipeus Y más Tracios Bastante Tracios En el ejército ateniense ¿Vale? Me gusta nuestro Tracios A mí también Cuando pillan me gusta O sea cuando cargan Cuando pillan por la espalda Cuidado que le está Desgastando muchísimo La masiliana Se la tiene ya prácticamente Destrozada una Muy bien el manejo A mí la caballería masiliana No me gusta La verdad Pues cuidado que la masiliana A ver Realección calidad precio Tampoco está mal Porque tiene ese bonificación Contra jinetes 15 Cuidado con lo que añade Vale solo 500 También hay que tenerlo en cuenta Barata y a la vez Hace pupa Lo que pasa es que No tiene una armadura grande Tiene de hecho 35 Y contra proyectil Sufre mucho Sufre mucho Pero no está mal tío O sea contra caballería No está mal Yo lo vería como caballería Contra caballería Cuidado que tampoco No hemos dado cuenta de esto Por lo menos yo No lo he visto bien Que tenemos dos de masiliana más No ha pillado a los ciudadanos En la espalda del ateniense ya A ver que hace con ella Yo creo que Solo con los lanceros Ipeus Ya es capaz de defenderse Perfectamente Desenvite Perfectamente Tampoco Aunque hay que tener en cuenta Que se le añaden 15 De ataque a la caballería Cuidado que con los guerreros Contra y lanzan masiliano Algunas está matando De Tarantina Por lo menos ha hecho Will Pero no bastante He empezado también El combate proyectil Que benevolente Tiene las de ganar El ateniense Escalos Y parece que va a empezar Muy rápido la melee Es una botella rápida Ya está viendo lo que dura Cuatro minutos más Cuatro minutos y medio más Y cuatro minutos y medio Vamos a ver que pasa Con esa melee El masiliano no carga Cuidado El masiliano no contesta No, no contesta Importante No contesta el masiliano Lo que a mí me parece Y creo que a mi compañero A la dos menos de celtas De honderos celtas Dos menos de honderos Se retira Se retira muy bien Para que no Porque claro Va a defenderlo evidentemente Que no quiere perder La Tarantina Tampoco la quiere regalar Exacto Esa masiliana Van a defender Esa masiliana Rodeada también Por guerreros tracios Tarde Como siempre Como siempre Vamos a ir en el flanco A esos tracios Por cierto Los tracios han hecho 73 bajas ya En el flanco izquierdo En el flanco derecho La tenia se moviliza También al general Tenemos por aquí El general Aceros y Peus No se por donde Lo quiere meter Pero Por aquí hay un huequecillo Mira a ver si lo metiera Por este huequecillo Si por el del medio Claro Exacto Por el del medio De puta madre Para pillar a esos Pues yo creo que Si 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 Que lo quiere meter Que va a hacer Ha dado la orden Mira la orden está dada Si pero no No le hacen caso Carga Bueno pero lo ha cargado Por el flanco muy bien Por la espalda Y vienen los tracios Vienen los tracios por el otro lado Vienen los tracios con sus Icas Miren los tracios Menuda carga de tracios Y que tenemos la retaguardia Pues tenemos Que aquí va a perder Vamos es que en este flanco Va a perder claramente El masiliano Le estoy diciendo el flanco Vale para que lo sepa El flanco izquierdo De parte de masilia De la perspectiva masiliana Y el flanco derecho De parte de la perspectiva Y ahora ya aprovecha Esos guerreros tracios Y le rodea Cuidado el flanco izquierdo Que lo han ganado los tracios también Cuidado el flanco izquierdo Atento al flanco izquierdo Ateniense Que lo han ganado los tracios Tiene el flanco izquierdo Casi libre Por aquí Los plistas luchando Contra tracios Y los tracios ganando Yo creo que sería interesante Que metiese La caballería Por ese hueco Y termina Termina la batalla Claro que termina De hecho Termina la batalla Que lo debería de meter Pero yo creo No sé si no lo ve Yo creo que el de 90 Está totalmente pendiente Al flanco De todas formas El flanco lo ha ganado Mira el flanco Lo ha ganado Nada más que tienes que ver La que tiene Totalmente Y el de izquierdo igual O sea la batalla Está ganada prácticamente Se podemos ver ya Pero con esos lanceros y peus Una carga Ya se llevan todos los proyectiles Y después carga Respectivamente a la infantería Por la espalda Y ya la batalla Mirad la ventaja La ventaja de cargar Unidad perdiendo con contundencia Y el otro ha cargado El atendiense ha cargado El masilano ha recibido Entonces mirad Lo importante que es cargar ¿Vale? A esos tureóforos Quizá no sea la mejor opción Ya que los tureóforos Se defienden muy bien Y más en cuadrado Porque están en cuadrado Carlos Campanillas Tampoco lo está haciendo mal Del todo Yo creo que hizo mal Porque persiguió Una unidad ateniense Hasta la línea roja Y eso hizo que Todas sus caballerías Se fuese a Se defiende con el proyectil De los tracios Da buena cuenta De los tracios Con el proyectil No obstante El venuelente Lo ve un poco lento Debería meterse Ahora si estoy viendo Algunos fallos Vuelve a la Tarentina Vuelve a la Tarentina Yo creo que para Para matar Al resto de los proyectiles Va directamente a proyectil No hay orden todavía Porque le estoy dando A la vara espaciadora Y no hay orden General carga los soplitas En el flanco derecho Pero seguramente vaya eso Seguramente vaya a proyectil Con la Tarentina En la teniense Y la caballería Del masiliano Vuelve Ahí viene también El masiliano Con su Vuelve cansada Pero vuelve Los restos De su masiliana Bueno hay una Que está entera Prácticamente Y los Ipeus Que están enteros De general Que debería Debería meterse aquí Pillar todo el proyectil Ateniense Y después hace carga Es que aquí está La clave Ya llega tarde Ya llega tarde Como siempre Y ahí carga la masiliana A esos tracios Contesta Contesta Pero nada Ahí viene Ahí viene a defender Con su Ipeus No sé si es un poco tarde Mira carga Quiere cargar Uh van dando Cuidado eh Cuidado fallo del benevolente Si va así andando General contra general Y le carga Le carga al masiliano eh Le ha bajado la lanza Le carga al masiliano Un fallo del benevolente En este caso Pero cuidado Que tiene otra Ipeus Detra la teniense Puede ganarla perfectamente Mira se le va todo Se le va todo ¿Le ha caído general? Se le va todo al Se le va todo al masiliano El general está entero Pero Que rápido le ha caído ¿No tío? Pues prácticamente A ver Es que tampoco contestó Cargas de infantería Le pilló el proyectil Muy rápido Con la tarantina Por la espalda Habio fallito también Lo hizo muy bien Benevolente La verdad Jugó muy bien Pero aquí había un fallito El fallito Es no cargar ese general Que supongo que habría estado Habrá estado pendiente De otra zona de la batalla Evidentemente Pues nada Batalla Batalla corta eh Como a mi me gusta Batalla intensa Pero corta Entre Carlos Campanillas Con Masilia Y El benevolente Con Atenas 2640 hombres desplegados Masilia 2339 pérdidas Y de víctimas 1011 Pocas Muy pocas Bajas La Masiliana Menos una Que hizo algo La caballería Bueno Generalmente La usó bastante mal No sé si era Mira esos guerreros tracios Dios 180 162 Madre mía Madre mía Se dieron Y mira Mira la talentina Bueno Algunas de las talentinas Madre mía La talentina La movió La verdad Tienes que ver también Los espadachines con coraza La superioridad que tuvieron Con los espadachines con coraza Que era la misma Exactamente la misma unidad Porque pudieron cargar Pudieron cargar Exactamente Ahí está la clave Oplitas 4 Pero es que los tracios Madre mía Los tracios Una unidad que es barata Vale 500 No me acuerdo el precio No 420 creo que son 420 Es cierto 420 520 Una cosa así Porque a la vez Una unidad débil O sea una unidad Que no tiene mucha armadura Si no es una unidad Que en el 1 vs 1 Sufre Si le toca una unidad Con mucha armadura Y eso Oplitas veterano Patanqueabinan De puta madre Son oplitas casi de élite Son calidad alta Pues si Muy buena batalla Me ha parecido Por parte de Carlos Campanilla Nos vemos en próximos torneos Habías dicho Dos de rodas Trajo solo una Una Si exacto Me equivoqué Trajo solo una Una de rodas Y 139 Si hizo el de rodas Madre mía Teniendo en cuenta que es élite De hecho rodas Si no me equivoco La diferencia que tiene con los baleáricos Digo con los otros honderos de élite Que hay en el juego Es que disparan más rápido No sé si es que disparan más rápido O es que tienen algo más de armadura Tendríamos que fijarnos ¿Cuál es mejor unidad Baleáricos o...? Dicen que rodas Dicen que en el juego rodas A ver Históricamente Si nos vemos históricamente Evidentemente los baleáricos Es la mejor unidad de honderos Que ha habido en la historia Pero De élite Pero aquí en el juego Parece que rodas Porque tiene algo más de armadura Corregidme en comentarios Si lo sabéis O podéis verlo Porque nosotros ahora mismo No podemos verlo Bueno Vamos a comentar un poquito A leer un poquito A ver lo que dicen por ahí Dice Kutijara Hasta Nasio estaría orgulloso Dice por ahí de Cipión Que a mí se me escucha Un poco más abajo Que a Heráclio Dice Bander que también Pero que está bien Que no cree Habla por ahí un Un ruso Habla en cirílico O sea Perdón Escribe en cirílico Le contesta a Cipión Por favor que escriba Por lo menos en inglés Para que podamos entenderlo El ruso dice Que juega al Rome Que es un clásico Y que juega Al trono subbritania Dice por ahí Kutijara Que cree que ha sido Bastante superior Con caballería Supongo que se refiere Al benevolente Si, totalmente Además de estar más atento A la hora de cargar Exacto Atanasio estaría orgulloso Benevolente Muy bien jugado Dice Martagón Si no Yo creo que El único error Tampoco fue un error De Benevolente Fue el no aprovecharse De ese pasillo Que le hicieron por el medio Pero tampoco es un error Y al final Que no cargó Pero bueno Es que al ser el general Pues a lo mejor dice No me la quiero jugar ¿Sabes? Porque me matan al general Y a lo mejor La pinto Pero muy bien jugado Por Benevolente La verdad Muy buena batalla Benevolente Nos vemos en la segunda Gálica Bueno Vamos a la siguiente batalla Que tenemos por aquí Evidentemente Leonidas vs Mendequa Que es del 17 León Aquí es un duelo De facciones iguales ¿Vale? Ha tocado eso Macedonia vs Macedonia Macedonia vs Macedonia Ahora hay un problema ¿Sabes qué problema hay? Que supuestamente Que no sabemos Cuál va a ser cuál Supuestamente Al estar Leonidas a la izquierda Yo tendría a Leonidas Y tú tendrías a Mendequa No lo sé seguramente No lo sé cierto ¿Vale? Eso tendríamos que verlo Así que sin más dilación Vamos 3 2 1 Vamos allá Supuestamente yo tengo a A Leonidas Vamos a ver qué pasa Así que yo voy a decir Macedonia Porque habrá dos colores Yo veo Macedonia Amarilla la mía Y la otra es Macedonia roja Tú lo verás al revés ¿No? No yo lo veo amarillo también Vale, vale, vale Pues la que yo veo En Macedonia Amarilla Pues entonces ya está Podemos decir Macedonia Amarilla Y Macedonia Roja ¿Vale? Porque como no sabemos seguro Vamos a ver el ejército De Macedonia Amarilla Primero que estoy aquí Honderos 3 4 4 de Honderos de Leva Tenemos en el flanco derecho 2 de Tarentina La Infantería En el flanco derecho Oplitas de la Milicia Espadachín con Coraza 1, 2, 3, 4 y 5 Otra de Oplitas de la Milicia Tenemos Tarentina A la izquierda 1 Tesalia 1, 2 4 Y una de Campaña Y que generan compañeros Compañeros Milicia Mucha milicia A mí no me gusta Tres de Tarentina Sí Ejército interesante La verdad Ejército interesante Sí, es verdad Uno en un flanco Y dos en otro Vamos con el ejército Del supuesto Yo creo que en Mendequa Pero vamos a ver Vamos a decir Macedonia Roja Honderos Mercenarios de Rodas Vamos a ver Honderos Leva 2 3 3 de Leva Honderos Mercenarios de Rodas Tenemos en el De Infantería Espadachín con Coraza 1, 2, 3 Oplistas 1, 2, 3, 4 Vale 4 oplistas En el flanco Tres piqueros Tres piqueros Sí, muy curioso A mí no me gusta ese ejército Tanto piquero ahí Sí, aparte de tener Los piqueros en el flanco Yo creo que lo mejor Es tenerlos en el centro Y cuidado Y cuidado que tiene otro detrás En Betaguardia Y uno de piqueros detrás De los espadachines Con Coraza O no le he dado tiempo O esa estrategia Es una estrategia novedosa Que yo no conozco Porque me parece un poco raro De poner un piquero detrás Bueno, de momento A mí me gusta más El ejército del amarillo A mí también Totalmente de acuerdo contigo Coincidimos compañero Que va la Tarantina ahí Que va Que quiere ya Escaramuzar un poquito La collega de compañeros Que viene acompañada De una tracia Cuidado que la Tarantina También es caramuzadora Y la Tarantina no lucha mal Cuerpo a cuerpo Cuidado La Tarantina no la había visto No la había visto Yo la he visto Porque estoy mirando isométrico Porque estoy mirando desde arriba Y ya la he visto Porque si no Creo que no lo hubiera visto Vale, vale A lo mejor la tenía en el bosque Escondido Por cierto, este mapa de rugión Que es totalmente equilibrado Bueno, totalmente Depende de donde ponga ahí Evidentemente Pero si es llano Hay que ser rápidos Para pillar el bosque Exacto El que no lo pille Es porque no quiere No es culpa del mapa Aquí llorar No es válido Tenemos también Cuidado, eh Una de roda allí Adelantada A 50 metros delante Por parte del Macedonio Rojo Mira la de roda Que tiene delante, tío Sí, sí, sí Muy adelantada No sé si Eso parece un error A lo mejor él cree Que la tiene escondida en el bosque Y asoma la mitad La Tarantina ha matado ya Una de compañeros Pero solo una Por ahora la Tarantina De parte del Macedonio Amarillo De compañeros no De ciudadanos Es verdad, perdón Perdón, perdón Cuidado, eh Cuidado que ahí se ha andado bien Cuidado que carga Cuidado que carga Adelanta a los honderos Ahora los atrasa También hay que tener en cuenta Que la Yo contestaba con la Tesalia Yo contestaba Inmediatamente con la Tesalia Totalmente Pero inmediatamente Vamos, ya tenía que estar No, pues va a contestar con la Tesalia Antes que los soplitas de milicia Porque los soplitas de milicia No tienen jabalina tampoco Exacto No pueden tirar jabalina Tienen que tirar con la Tesalia Aún así no No le hace muchas bajas La de Ciudadanos está ahí parada No mueve la de Tesalia Teniendo en cuenta Que la de Tesalia Muy lento de microgestión Estamos viendo a Macedonia Amarillo Y el otro más ofensivo Por lo menos a la caballería Ambos bastante lentos Porque La caballería de Ciudadanos No llegaron a dar la orden De cargar tampoco Esta es la batalla más lenta La que te dije Que duraba 19 minutos Así que prepara Los machos Que tenemos aquí por rato Dos Macedonios Ahora aquí Preparando la cervecita La cervecita La tengo yo ya aquí Porque tengo que juntar En cooperativa Fresquita Bueno Tenemos por ahí Al Macedonio Moviendo la Tarentina Buscando el envite Buscando el picoteo Y moviendo también El Macedonio Rojo Dicho Macedonio Pero bueno Me refiero al Macedonio Amarillo El Macedonio Rojo Metiéndolos de Rodas Pues ahí delante ¿No? A ver Bueno De Rodas De Rodas es uno ¿Vale? La otra son de Teniendo en cuenta Que Que tiene los Sonderos Delante de los piqueros Yo aprovechaba Y le lanzaba a la Tesalia Yo le lanzaba a la Tesalia Y a la otra A la del medio también Le lanzas a la Tesalia Y yo te digo a ti Que lo dejas sin proyectil Sí Porque está más pendiente Del flanco Está más pendiente del flanco De la Caballería de Tarantina Que de otra cosa Ahora mismo El rojo Esa Tarantina Parece que va a ser pillada Es pillada por el Ciudadanos Pero está muy débil La de Ciudadanos Le quedan solo 34 29 26 A ver la Tesalia Ahora carga con la Tesalia Ahora Tarde La finaliza La finaliza Tarde Vale Finaliza Venga Ahora a ver si con suerte Pillar a la de Atracia Pillar a la de Proyectil Y se queda ahí Madre mía Si ni que tuviera Que microgestionada mucho No tienes que microgestionada mucho Podría pillar perfectamente La Atracia Venga Métale la Atracia Eso es Muy bien Por parte de Macedonia Amarillo Sin embargo Por la parte central Empieza en el combate de Proyectil Adelanta el amarillo Pero mira lo que hace Adelanta hasta un punto O sea No carga 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 ahora Cargala del centro Ahora si Ahora si Cargala del centro Y carga también con la Talentina Y el lateral también Sí, sí Lo estoy viendo Las dos de Talentina Se retira Retira y contesta la carga Con la de Ciudadanos también Vale, vale Pero ya tarde Ya tarde ¿Tarde? La retira La retira Ah no Que no era No era de Tesal Era Tarentina Por el Sí, sí Eran dos de Talentina Era de Talentina Vale, vale, vale Dos de Talentina Y ahora De paseo De paseo La de Ciudadanos De paseo La de Tesalio Uy, yo creo que esto es un error ¿Dónde? No sé Ya veremos En el centro Totalmente Totalmente Se ha metido hasta la cocina Que vende la de Ciudadanos Se ha metido hasta la cocina Ahora Bueno, que quiten los honderos rápido Es que ni quitan los honderos El Macedonio Amarillo Muy lento de microgestión Muy lento Muy lento No los quitan No quitan los honderos No sé por qué están lentos Sí, no, no Eso fue un error por parte del Amarillo Algo que no hemos visto Esto, que la tracia le ha caído En el flanco izquierdo De parte del Macedonio Amarillo Eso no hemos visto Son bastante lentos Los dos jugadores En cuanto a microgestión Y yo creo que estaba Tan pendiente del centro Que no De hecho no sé Por qué no avanza Toda la infantilidad Por aquí ya El amarillo Debería de ponerla Porque Debería de ponerse por delante El amarillo Es el que no tiene piquero Pues el amarillo Tiene más movilidad Debería de ponerse El amarillo Si gana la guerra de proyectil Ya ha ganado Básicamente Exacto Tanto piquero Le va a pasar factura Si le quitan los proyectiles No tiene movilidad Y los está regalando Y ahora mismo El amarillo Regala sus honderos Y la caballería También la está regalando Cuidado Su condición de victoria La está regalando Y la caballería La está regalando El proyectil Le quedan ya uno y medio Porque el otro está Bueno Uno Bueno sí Casi dos Casi dos Pero vamos Ya te digo yo Que bueno Tú lo estás viendo Igual que yo Y el macedonio amarillo Totalmente tiene la de ganar Ahora mismo El macedonio amarillo Tiene la caballería Tarentina También muy retrasada Fuera del combate En el flanco izquierdo Reagrupa Trae en el flanco izquierdo Te sale su caballería Tarentina restante Exacto Y Con la tracia Que apoyar Tenía dos de tracia Y se la chupó En el amarillo Adelanta el general Y dos de Tarentina En Marte Dos de Tarentina En Marte Y encima mirando Para el otro lado Tío Increíble Ahora las trae De vuelta Se ha dado cuenta Menos mal El general Lo tiene ahí en el medio Para sufrir con los proyectiles Esa Tarentina Ahí detrás Dando por saco Al ejército Al ejército rojo Al ejército macedonio rojo Sería un susto Sería una intranquilidad Pero no sé por qué No lo usa bien Yo ahora mismo Si yo fuese el amarillo Me he lanzado Sí Pero vamos Ya hace bastante tiempo Que me hubiese lanzado Tú y yo somos Menos espectadores Bueno Avanza Lo que es la infantería Del macedonio amarillo Buscando un poco Bueno He dicho buscando el envite Pero verdaderamente No busca el envite Está un poco avanzando Lo que es la infantería Vamos a hacer Lo Guti Jara Opina lo mismo que nosotros El amarillo tiene que cargar Tiene ventaja de infantería Y caballería Tiene ventaja Y de movilidad también Tío De movilidad Efectivamente De movilidad De infantería De caballería No tiene caballería prácticamente Proyectil ahora mismo Ahora mismo también tiene A ver que tiene este Honderos A ver que tiene el rojo Honderos 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 Tres de honderos Andan ahí Andan ahí Y de Avanza el rojo Contra todo pronóstico Avanza Sí Pues yo diría que iba a avanzar Ante el amarillo De hecho le conviene Pero Avanza el rojo lento Claro Porque tiene que cubrir Con un huecazo en el centro Que te caga No sé por qué no mete ahí Mira Los piqueros Ahora los va a meter Ahora los va a meter Los piqueros que estaban detrás Misteriosamente Yo también te digo Yo si fuese el rojo Me metí en el bosque Claro Para protegerte De los proyectiles Efectivamente Porque ahora ya mismo Que tiene bastante Estás bastante condenado Cuidado que está rodeando Con la Tarentina En el flanco Derecho De la perspectiva del amarillo Y aparte no la ve Está oculta Una no la ve Por lo menos La otra sí Y la otra también está rodeando Vamos a ver qué pasa Cuidado que le tiene Tiene las tres Tarentinas rodeando Vale Está disparando con los tres Vale Dispara con los tres Bien hecho por parte del amarillo Por lo menos sabe disparar Contra Contra Preti Saber cómo se tiene que hacer Porque lo está haciendo bien aquí A mí no me gusta Que Nada, nada Retiro lo he dicho Pensaba que estaba Haciéndole focus A los espadechines con corazo Pero le está haciendo focus A mí no me gusta Que no me toque la lotería No me sea A mí tampoco Cuidado por el centro Fíjate en el centro La formación del Macedonio Rojo Buscando el envite Buscando la carga Cuidado Cuidado la caballería Tarentina del rojo Sí, sí, sí La Tarentina totalmente Esa que sale por el centro De la formación abierta A mí no me gusta nada Ese hueco que hay en el medio Huecazo A mí me da toque Sí, sí, sí Bueno, me da toque muchas cosas En esta batalla No solo eso Y quedan todavía Una vez que empiece El combate de infantería Le va a ser muy fácil Al amarillo Con toda esa superioridad De caballería Meterse por el medio Y cargar Totalmente A ambos flancos Cuidado, mira Va buscando los honderos Lo pinta milicia Y eso de mover la milicia Siempre, tío La milicia no vale para eso La milicia vale para el medio La caballería Tarentina la tiene ya En la espalda Totalmente Y carga el proyectil Carga el proyectil ahora mismo Bien, bien Ahí llegó la Tarentina El amarillo El amarillo me parece Un poquito mejor Un poquito mejor Pero a la vez También gris mejor ejército Exacto Mejor ejército Y también O menos prudente O más prudente Perdón Más prudente que el rojo No sé, tío Hay un No sé Demasiado prudente Sí, no El rojo también La prudencia a veces Se camufla con el miedo Ahí hay un poco De miedo Respeto irracional No sé Una mezcla rara A ver Entiendo el miedo también Porque es una batalla mala Y estás fuera Nadie quiere quedarse fuera Claro Y encima estás con La misma facción Ahí sí que te mide O sea, esta batalla A ver Es verdad que a nadie le gusta O a casi nadie Ver las mismas facciones Pero es verdad que te mires Hay poca, ¿eh? Han tocado solo Tres batallas en la helénica Iguales Bueno, empiezan las cargas ya El rojo no contesta No, no contesta Simplemente defiende De hecho Ya está en falaje Fallo El amarillo va andando Sí Fallo de novato aquí totalmente Debería de El amarillo debería de cargar ya Ahí está, ahí está Corre, corre Hay carga con una Ahí me lee Ahí me lee en el flanco Ahora corre, bien Seguramente no lo haya quitado Ni el ataque disciplinado El ataque ordenado No sé si Sí, no Porque van demasiado cuadradas Las formaciones Sí Van súper cuadraditas Y súper Sin embargo Me gusta Que por el flanco izquierdo Está desgastando los piqueros Con el proyectil El flanco izquierdo Ah, sí, sí, sí Totalmente Con los Exacto Bueno, pero ahora Cuidado Cuidado, cuidado Compañero Está totalmente libre Le va a pillar Todo el proyectil Con la de compañero Pero viene Viene con la tesalia Viene con la tesalia Y con compañeros También Cuidado Que tiene superioridad La acaba de vender El general Yo creo Se retira Se retira Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Ha estado rápido El rojo ahí Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Pero ese huecazo Ahí de qué le vale Mete otra de tesalia Hay otra talentina Ah, bueno Es que no tiene caballería Para defenderse Ahí que tenemos Cuidado En el flanco derecho Tiene a dos de tesalia Contra Sí, lo estoy viendo Unos soplitas Unos soplitas Sí Y mucho rato No sé por qué Porque no pilla Yo creo que no se ha dado cuenta Podría pillar perfectamente El proyectil Y desgastar el proyectil Bueno, desgastar No, reventar El proyectil del rojo Del macedonio rojo Cuidado, eh Que tenemos carga Como vamos Tenemos carga No me digas Que tiene carga Entre piqueros No, es que ni siquiera carga Ala Deja ahí Los soplitas Está haciéndole Focus al general General rojo Sí Y está empezando A caer Algunas unidades Están empezando A caer 78 No entiendo Por qué no rodea Con la de compañero Y carga por la retaguardia Mira la derecha Tiene mucho hueco Entre la última unidad De espadachines Y los soplitas Exacto Y puede aprovecharlo Y puede aprovecharlo Para cargar Con esa compañera Sería facilísimo Desgastar toda la unidad Toda la línea de infantería Eso se le daría a la batalla El flanco derecho Está claro que lo va a ganar El amarillo A ver Bueno, a ver Está Yo no sé si te estás dando cuenta De que está cargando Contra sus propios hombres Sí Un poco mal Debería de rodear Bueno, un poco mal Debería de rodear Aparte es que tiene la superioridad Completamente En caballería No puede hacer nada No la aprovecha Como se debería de aprovechar No la aprovecha el amarillo Y los piqueros Yo creo que fue una Y carga mal Mira, carga contra la de milicia Retira la de tesales Cuidado el general Que se mete En un berenjenal Con los piqueros y al lado El general Ahí está Con los piqueros al lado Vale, se ha llevado Como despliegue las picas Como despliegue las picas Que no lo está haciendo No lo está haciendo Está con las picas No, no lo hace No lo hace Vángamele Madre mía Pero va a perder igualmente Aunque no despliegue las picas Pierde el amarillo Ah, eh Retira, retira Retira y mete la tesalía Retira, mete tesalía Y viene la tesalía por encima Cuidado, eh Cuidado que la Uf, esos piqueros mueren, eh Sí, le está haciendo bastante daño A los piqueros Aunque bueno 120 Pero no sé Si baja las picas Lo revienta, eh Es que si baja las picas Se carga A la tesalía del general Mira el centro El centro ya abierto Es una invitación Es un cartel de invitación Por favor Pasa a mi casa Taro, puta gratis Hay Taro, a gratis Ahí Me retira el general ahora Lupina gratis Lumiasta gratis Pero aún así El general se va a tocar, eh 49 49 Ahí va Y el general rojo 66 Rodeando el amarillo Oplitas de milicia A los Oplitas del centro Mira, cargó por la espalda Al final Que era lo que tenía que haber hecho Desde el principio Ahí, bueno Contesta con los piqueros Sigue sin bajar las picas Es un error Lo que había de compañero Está apoyado por un adondero Yo no sé por qué no va a apurar Por un adondero Está apoyado por un adondero La caballera de compañero Del rojo, eh Debería de ir con la del general Y sigue Sigue con la tarentina Contra los Oplitas En el flanco derecho Eso lo ha perdido tontamente Totalmente Porque los Oplitas Van a aguantar Totalmente contra la caballería Bueno, contra la tarentina No tiene nada que hacer La tarentina Claro Y esos piqueros Ahora yo creo que sí Que sí Se retiran Y tiene 3 de piquero A la derecha El macedonio rojo, eh No entiendo Pero lo tiene Sí, quita las picas ahora Huye Intenta huir el macedonio rojo Con el general Caballera de compañeros Heitar hoy Y a ver qué pasa General rojo muy tocado Le persigue toda la caballería Del amarillo Ya se lo tiene que matar Al general Y matar No puede hacer nada Ya Totalmente Decidida la batalla Por ahí los piqueros Y no, no baja los piqueros Sí que se bajaron A este hombre A este hombre le gusta Combatir piquero Con espada en mano Por cierto Le cae la O2 de infantería Que eso ya decide La batalla De espadachines con coraza Que ha ganado aquí Totalmente Por las cargas Reda guardia También en apoyo A esa infantería Del macedonio amarillo No tiene mucho que hacer El macedonio rojo Debería de cargar ya Con la caballería Pero es verdad Que también el amarillo Muy lento en microgestión Una batalla lenta Por parte de ambos jugadores Nada que ver rugión Nada que ver el bosque General rojo Vuelve a cargar Al general amarillo Por la espalda Lo estoy viendo Atento al dato Pero que va La batalla yo creo Que ya está sentenciada Totalmente sentenciada Por parte del amarillo Que ha hecho Que ha cometido menos fallos Es una batalla de error Es lo que hemos comentado El amarillo carga Con sus proyectiles Presumo que ya no le queda Munición A los piqueros Esta vez con pica Puesta Pero le viene por la espalda El padechín con coraza Y no responde a la carga No responde Totalmente Eso no lo ha visto Está claro que no lo ha visto No lo ha visto Porque queda de espalda Una deoplita de la milicia Detrás No sé si lo has visto Del rojo Oplita de la milicia Flanco derecho Flanco derecho Sí Le queda entero Sin usar Le vendría bien de apoyo Le vendría de puta madre Ya no Ya es tarde Pero si hubiera estado antes Le hubiera venido muy bien 160 Sí, sí Está entera Está enterita No ha entrado en combate Y cero Cero baja Está enterita Se la ha olvidado totalmente Pues yo creo que a lo mejor Lo dejó ahí desde el principio El combate Muchos fallos Si no me equivoco El rojo es como hemos dicho El rojo es mendecua Y el amarillo Que el que yo tenía El que yo tenía la visibilidad Era Leonidas El que tenía visibilidad Desde el principio Esos piqueros sin pica Dice Alberto Soto Esos piqueros sin pica Ahí se queda La opita de la milicia Mirando a Lontananza Tenemos también por aquí Piqueros Piqueros Y para no variar Piqueros Bueno Pues a ver qué pasa A ver si carga por aquí Esta caballería de compañeros Carga por ahí La caballería de compañeros Buscando de Ya si lo digo Leonidas Porque estoy seguro Que el amarillo Es Leonidas Batalla con Bajo nivel De microgestión Hay que decirlo Un nivel Bastante escaso De microgestión Y de táctica Por parte Por parte de ambos Jugadores Tenemos por aquí La de hoplita Ya solo le queda De hoplita Al rojo En este caso A Mendequa Heracleo ¿Estás por ahí? Pues no lo escucho Heracleo No sé si se ha salido Heracleo No te escucho No te escucho Heracleo No sé si ha habido Un error por ahí No te escucho Bueno Pues es un fallo técnico No escucho Heracleo Ahora veremos Si podemos solucionarlo En Discord Que es donde estábamos En llamada Y carga por ahí Espadachini con coraza Y te salía Salte y entra Heracleo Si quieres A ver si se solucionara Bueno La última unidad ahí Buenas Bueno ahora sí Ahora sí Se había ido A veces pasa A veces pasa Es raro pero pasa Y bueno Plitas Yéndose ya Al carajo Ya ha muerto el helaclio Dice Dice Gutiara Y bueno Ahí tenemos Leónidas Con Macedonia 2.400 Hombre desplegado 1.469 Pérdidas Y víctimas 1.963 Eh Hizo muchas bajas Con la caballería Mucha baja Con la Tesalia Con la de compañeros También bastante bien Con una de Tarantina Y la otra dos Pues más flojito Yo creo que es una batalla Lenta Bueno de hecho Es la más lenta del torneo Hasta ahora Con mínima microgestión Por parte de los dos Y parece que mucho respeto Y o miedo Por parte de ambos jugadores ¿Vale? Es algo perjudicial Siempre el miedo En una batalla Tienes que ir con respeto Al rival Que se veía que había respeto Pero había cierto miedo Cierto miedo A hacer táctica Cierta duda La duda nunca Nunca ha dado una victoria En este caso El que ha cometido menos errores Pues es el que ha ganado Mendequa Con Macedonia También 2.560 Hombres desplegados 1.995 Pérdidas Y de víctimas 1.996 Mendequa Esperamos verte En próximos torneos Gracias por participar Y Leonidas Nos vemos En la ronda Segunda Gálica Hubo unos piqueros Que se hicieron 223 bajas Cuidadito Aquí está Cuidado Cuidado los piqueros De Mendequa 223 bajas Eso denota también Una poca microgestión Por parte de Leonidas Hay que decirlo Porque son muchas bajas Para unos piqueros normales Nos queda una batalla ya Vamos a leer un poco Comentarios Los más interesantes Y a ver Que decís Por aquí A ver Que decís Macedonia Macedonia De las picas Y Macedonia De las caballerías Dice por ahí Guti Jara Ha girado Y ha estado Lanzando Dice por ahí Escipión Martagon Ese proyectil Del rojo Es para pillarlo Ojo Eso estábamos comentando Eso Dondero Si estoy yo ahí Están muertos Ya estamos con el Si yo estoy ahí Si yo estuviera ahí Hombre Yo también lo pienso La verdad Y no sé si Heraklio También Compañero Dime Dime Dice por ahí Escipión Ah esos honderos Si yo estoy por ahí Están muertos Hombre Yo total Yo ya me hubiese lanzado Me hubiéramos lanzado Pero vamos de cabeza Pero claro También lo que decimos siempre Y lo que digo siempre No es lo mismo ver los toros Desde la barrera Que estar en el Bueno Y también En la arena En la arena es diferente A ver También se nota que Estos jugadores Están al principio De la curva de aprendizaje Que nosotros Cuando empezábamos Tampoco éramos Para nada Lo que somos ahora Efectivamente Y si tienen experiencia Pues le falta todavía Y dice Dice Bander Dice Bander Que igual Tampoco están acostumbrados A esa facción O están un pelín Oxidados Con la micro Puede ser Puede ser una mezcla De ambas incluso O de todas Se me está haciendo larga Dice Gutiara Pues imagínate a nosotros Que tenemos que comentarla Dice Camicato Todavía le quedan 7 minutos Ya ya Pues aprovecha Guti Para disfrutar De la estética De Macedonia Que está guapa La facción Estéticamente Si es verdad Con más de 2000 horas Creo que la he visto bastante Bueno Gutiara Por ahí vacilando 2000 horas lleva Bueno Que dicen por ahí Algo interesante Esos piqueros Están matando tela Dice Cami Al final Los jugadores Menos experimentados Dudan Y eso es lo que ha pasado Con ambos Efectivamente Cipión Totalmente De acuerdo Los jugadores Que con menos experiencia Siempre dudan Y eso es lo que pasa Y lo que se ve Y después hay jugadores Que tienen experiencia No dudan Y la cagan Que hay de todo Me incluyo El primero No hay que analizar Hay que ver Donde tú tienes la ventaja Respecto a tu rival Y lanzarte Si te conviene Si no Quedarte a esperar Dice por ahí Alberto Soto Bueno Creo que no es novato En el Rome Bueno yo eso no lo sabía Por eso he dicho Que no lo sé Que lo mismo no es novato Lo he dicho al final Igual no está acostumbrado A esta facción O un periodo de ansiedad En la micro Para mí que es una mezcla Que está un polín oxidado Y a la vez Pues no ha llegado Digamos al nivel de maestría Con esa facción Con Macedonia Y bueno Sin más dilación Compañero Oraclio Compañero Organizador Organizator Matea Terrestre Davin Versus Alex Campa Epiro Davin Vale Alex Campa Atenas Atenas 3 2 1 Ver Repetición Alex Campa Es Atenas Y Epiro Davin Vamos a ver la batalla Sin más dilación Última batalla De hoy ¿Vale? Del directo de hoy Y hasta la fecha Hasta ahora mismo Si no me equivoco Es la última batalla Jugada ¿Vale? Tenemos ya 25 Si no me equivoco 24 25 batallas jugadas Estamos ahí Entre 24 y 25 batallas jugadas Ahora lo miramos ¿Vale? Entre 24 A 25 batallas jugadas 32 Cuidado ¿Eh? Que se nos acaba la ronda helénica Mucho antes de tiempo Pero bueno Siempre nos gusta ir con tiempo Vamos a ver un poco El ejército de Atenas Que no Dos de Tarentina Flanco izquierdo Ciudadanos Una Lancero y Peu de general Espadachines con Coraza Tenemos dos en flanco izquierdo Tenemos dos de Tureóforos Tenemos también Oplitas mercenarios veteranos Dos de Piquero en el centro Otra de Oplitas mercenarios veteranos Cuidado con Oplitas mercenarios veteranos Porque son Oplitas de alta calidad Tenemos en el flanco derecho Por parte de Atenas Dos de Lanceros con Tureos Espadachines con Coraza Dos más en el flanco derecho Y tenemos también Arqueros 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 Y más Arqueros Tres de Arqueros Arqueros de Leva Con 125 de alcance Cuidado Tiene menos alcance Vamos con el ejército de Pirota Uno, dos Cinco piqueros Tres cretenses Cinco piqueros Normales Cabería real En el Nica Una Tenemos también Lanceros con Tureo A la izquierda Flanco izquierdo Lanceros con Tureo a la derecha Y bastante collería Dos de Tarentina Y tres de Itálica Tres mercenarios Itálicas Y cuidado Con una de De experiencia Fíjate Heraclio Y cuatro con Tureo No sé si lo has comentado Sí Dos de Exacto Dos del flanco derecho Dos del flanco izquierdo Cuidado que se acerca la Tarentina Se acerca la Tarentina Y va el Epirota Que parece Pero también avanza Todo el ejército ateniense Que va Disparando Si le persigue No le persigue No le persigue Está disparando el Tarentino Perdón El Epirota Bueno sí Es Tarentino Porque es caballería Tarentina Mercenaria Disparando ya A la Ateniense Que también es Tarentina De momento El Ateniense Pierde dos jinetes Y el Epirota Uno O sea que más o menos Igualados de momento Se da mucho la vuelta Yo creo que se da La microgestión Del Epirota Es curiosa Porque se da la vuelta Antes de disparar Incluso O sea Dispara un poco Pero demasiado antes Por cierto El Ateniense Se ha dejado una unidad atrás Importante Importante Una de Spachinis con coraza Flanco derecho Ateniense Se ha dejado una unidad Totalmente atrás Esto puede decidir la batalla Una simple unidad Ahora se ha dado cuenta Muy tarde Pero bueno Mientras que llegue a tiempo No pasa nada Quizás llegue cansada Porque viene corriendo A mi lo que no me gusta Por parte de De Piro Es que Los piqueros No los tiene muy estirados Recuérdame si Daben ese Piro Daben ese Piro Daben ese Piro Y Alex a Atena De acuerdo Atenas Atenas Alex No me gusta Que estén tan compactos Los piqueros Muy compactos A mi tampoco me gusta Porque no No Porque tú lo que quieres Es retener El mayor número de tropa Exacto Retener y golpear Que es lo que tienen que hacer Los cretenses Dele pirota Están disparando A los soplitas Mencionarios veteranos Y a los lanceros con Tureo Eso desaprovecha Totalmente No A los veteranos Deberían aprovechar Y disparar a los arqueros Se adelantan Se le va para adelante Demasiado Se adelanta Ahora si disparan Los arqueros Atenenses Ahora si Ahora si Vale vale Ahora si Mira Ahora si Ahora si A un cretense Claro Le ha metido la recarga Rápida Le ha dado al bajón Le ha metido una salva Y hasta luego Si son mucho mejores Los cretense Tienen algo de armadura Tienen 30 armadura Que barbaridad Son bastante mejores Los cretense Son arqueros de elite Son muy buenos arqueros Y ahí siguen Y eso que En la teniense Está en un pequeño bosquecito Ahí Un oasis Avanza la teniense Avanza con toda Con todo el ejército Prácticamente Bueno Toda la infantería La caballería no se mueve La caballería la tiene Totalmente oculta Fíjate Que curioso Al flanco izquierdo En la teniense Toda la caballería oculta Baza las picas Y se adelanta Y estira un poco La formación parece A ver que pasa Avanza en la pirota En la pirota Avanza Sí, sí Efectivamente Yo creo que se ha estirado Sí, se ha estirado mucho La teniense Lo cual le puede dar Una ventaja Y se ha estirado El epiroto también Porque antes Formaba más compacto Creo yo Cuidado los turióforos Los turióforos deberían disparar Al proyectil No a las picas Pero bueno Hemos visto mucho eso Tampoco lo considero yo Un error Demasiado grave Pero sí Pero bueno Si te quitas antes el proyectil Yo creo que es mejor Que las picas Y después rodeas Sí, yo creo que también No, lo sé Lo está intentando encerrar Sí, lo está intentando encerrar Y lo está consiguiendo Si llega ahí lo consigue Teniendo en cuenta Que tiene Tiene ventaja de Tiene ventaja de Infantería El epirota Ya te cuento Sí, sí, sí Totalmente Tiene dos de Tarantina Y aparte La tiene muy retrasada Ambos jugadores Tenían la caballería Bastante retrasada Bueno, exceptuando Los Ipeus Que los Ipeus Si cargan Hacen mucha pupa Pero Y teniendo en cuenta Que los Faxiñe con Coraza Pues evidentemente Van a poder Pero teniendo en cuenta También que están siendo Asediados por la Tarantina Picoteados Están cayendo Los piqueros de ambos flancos Están cayendo Muy rápido ¿Los turióforos Te refieres, no? No, no Los piqueros Los piqueros del De la pirota De ambos flancos Ajá, lo estoy viendo Lo estoy viendo 117 Están cayendo 123 El combate de caballería A la izquierda Es importante Sí, muy importante Vital Está cayendo Ha metido a la Tarantina Cuerpo a cuerpo Mal Yo creo que mal ahí Sí, el epirota El epirota aprovecha la Tarantina Para pillarle la espalda Mira, le contesta Con los espalda Con coraza El ateniense A la Tarantina De la pirota Daño 67 Y ahora el otro También debería contestarle Teniendo en cuenta Que los tureos No se mueven mucho Y debería de meter Los tureos Incluso Yo metería los tureos A la izquierda A apoyar Los tureos Mira, mira, mira Mal el ateniense Muy mal el ateniense Que pierde una de coraza Pierde una de espalda Con coraza A la izquierda Mal Y cuida el proyectil Que el proyectil del ateniense ¿Qué le queda? Le queda una, ¿no? Ah, no, le queda Sí, le queda una Y le volvió otra Sí, pero le ha ganado Prácticamente la gana La pirota, ¿eh? Teniendo mucho mejor Pero yo creo que mal Mala decisión Por parte del Cuidado, ¿eh? Que el ateniense Inteligentemente Busca con los ipeos Busca a la Tarantina Y la encuentra En el flanco izquierdo Sí, pero sin embargo También regaló Su propia Tarantina Sí, la va a regalar La va a terminar regalando Porque la itálica Puede con la Tarantina Evidentemente No la retira En ningún momento Empieza aquí Le intenta buscar La espalda Con esos lanceros con tureo Los piqueros se escupen Los piqueros se escupen No, no, pero mira, mira Que le busca la espalda Con los lanceros con tureo Mira, mira, mira Sí, 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 totalmente Viene el ateniense Es rápido, ¿eh? Me gusta la microgestión Del ateniense Lo veo más rápido Formó ahí En una fila Una fila india Que coló por el hueco Y va a hacer lo mismo Por el otro flanco Lo que no me gusta Es que con los pristas Mercenarios veteranos Se quede aquí en falang Esto me parece un fallo, ¿eh? Podría apoyar aquí Es totalmente inútil Lo que está haciendo aquí Cuidado, ¿eh? Que le tira a las dos talentinas Me está gustando Lo que está haciendo Lo que está haciendo Alex En este caso Alex Campa Está metido por los huequitos Me parece más rápido Me parece más rápido Muy inteligente también E inteligente su movimiento Exacto Está pidiendo también coraza, ¿eh? Mira, y ahora Ahora se dio la vuelta Yo aprovechaba Y le cargaba Directamente con los hoplitas Pero mira Los hoplitas aquí No valen para nada Esos hoplitas Teniendo en cuenta Que son casi de élite Son de calidad muy alta Los hoplitas versiones veteranos Son de una unidad muy buena Podría rodear No ponerse ahí Es que está pidiendo hombres Es que los hoplitas ahí Van a perder hombres Lentamente, ¿verdad? Porque son una unidad Que resiste muchísimo Pero pierde hombres Cuidado la talentina La talentina ahí Resistiendo un poquito Contra la itálica En el flanco izquierdo Que la verdad No me lo esperaba Cuidado el general ateniense Cuidado el general ateniense Que está sufriendo también Con laña de los toreóforos Cuidado con que tenga ahí Los toreóforos Y estén ganando los toreóforos Debería retirarlo Debería retirarlo Pero no le va a dar tiempo Y no hacia adelante Sino hacia atrás Si quiere conservarlo, claro Si le cae el ateniense El general La batalla La batalla estará Bastante chunga, ¿eh? Por cierto Pero en el centro Como tú dices Están medio escupiando, ¿eh? Sí, sí, sí Totalmente A ver, ahí me lee Ahí me lee ya Mira, mira, mira Si hay picas contra picas Los toreóforos Se han metido por detrás De las picas, ¿eh? De pirota Los toreóforos Atenienses Cuidado el flanco derecho De la perspectiva ateniense Que lo está ganando Con los patines con coraza Y eso es vital Eso es vital Eso le puede dar La batalla perfectamente Al ateniense Y rápidamente, ¿eh? Se la puede dar Totalmente Ahora tiene que buscar La espalda de esos piqueros Y rematarla Solo eso Rematar por la retaguardia De los piqueros Y hoplitas Bueno, son piqueros No hay hoplitas, perdón Solo hay piqueros Va, lo tiene ganado El ateniense ahí Sí lo mete Cuidado No le ha caído el general Lo ha logrado salvar Bien El ateniense Aquí el combate No entiendo Dejarlo Contra Tureo Ferozado de Itálica Pudiendo ganar Con una Teniendo otra también De Ciudadanos Muy tocada detrás El ateniense también Ya los espadachines Con coraza cargan Por la espalda De los piqueros El ateniense Podría haber ganado Perfectamente también O sea, perfectamente A ver, me refiero Al combate ese No digo Porque la batalla No lo sé quién gana Sí, formó mal Con los arqueros Los juntó demasiado Sufrió mucho daño Bueno, la batalla La batalla me da a mí Que la gana el ateniense Sí, yo creo que también Yo si te tengo que apostar Por uno Apuesto por el ateniense Pero cuidado Cuidado esa Cabrilla real Enica que venía De élite de choque Mejor que los IPU La real enica Es mejor que los IPUs Y ahí ha cargado Y se ha llevado prácticamente A dos tureóforos del ateniense Que estaban rodando En el flanco derecho Cuidado Y le cae a la B Una de piqueros Que le está Bueno, le va a caer Le va a terminar cayendo Seguramente Porque están totalmente rodeados Le cae Se le va la moral Se le va la moral En el flanco derecho Aparte en general En general el ateniense Está muy tocado Eso puede Y sin embargo La real enica Está bastante enterita Enteriza Yo con los propios Arqueros cretenses Intentaría enfocarme más Mirad que fallo de la pirota Aquí Mira que fallo de la pirota Ahí con los tureóforos Ahí desgastando Con lo bien que le vendría La itálica Para cargar por la retaguardia No la usa No se está dando cuenta Está más pendiente De su general De aprovechar Ese general Que La pirota Todavía podría hacer algo Perfectamente Porque tiene todavía Sí, porque tiene mucho piquero Cuidado que le huye una Le huye una totalmente Rodeada La pirota De piqueros La caballería Itálica Se retira ya Con esos tureos No tenía nada que hacer Tiene poca maniobrabilidad Ya le pirota Pocas unidades A ver Tampoco es que tenga muchísimo El ateniense Hay que decirlo Y todavía quedan Unos tres minutos Y medio de batalla A ver qué pasa Y ahora ya Yo creo que esto ya GG Trae las unidades En este caso Tureóforos Sí, ciudadano Ahora tiene unidades Por el frente Y unidades por la espalda Y trae dos de tureóforos De refuerzo latiniense Por la retaguardia Que también pueden decidir algo Sí, tiene una caballería Ahí olvidada Con 23 hombres De ciudadano Un poco lento Un poco lento La teniencia aquí Debería haber cargado antes Pero bueno, sí Está cargando Contra el proyectil De la pirota Que evidentemente Se lo va a soplar Esos crepenses Los vistas veteranos Son muy fuertes Como ya hemos visto Y ya hemos dicho Son una unidad muy fuerte Que todavía no ha hecho bajas Pero que puede perfectamente Contestar a caballería Incluso piquero Y bueno Vienen los tureóforos detrás Que van a dar por culo Van a dar por saco También puede ser Bastante decisivo En el transcurso De lo que queda de batalla Entre Davin con Epiro Y Alex Campa Con Atenas Y ahora Ahora leja al general El general El general de Ah vale Tú te decidas la de Tironta El general del Ateniense Está ahí parado Está dando moral Verdaderamente El Ateniense Le viene bien Sí, ahí está haciendo bien Pero cuidado Cuidado que el Epiro Le pilla alguna unidad Yo con los piqueros Cuidado con los piqueros Cuidado con los piqueros Cuidado la escampa Que está en zona equivocada En el momento equivocado Y en el sitio equivocado Y le carga por detrás Valiente Me gusta Me gusta lo que acaba de hacer Al escampa Le carga por detrás O sea Se da la vuelta Y le carga por detrás Bien, bien, bien Muy bien Por parte del OIPU Del Ateniense Me ha gustado esa maniobra También con unos huevos de hierro Sí, sí, sí Ha tenido huevos de hierro Porque puede perder la batalla Si se le va al general Pero ya no Bueno, tanto como perderla no Pero sufrirla un poco más Eso sí Cuidado esos pachines Con coraza Que está rodeando totalmente A los piqueros Se pirotas Ya no sabe qué hacer El Epiro El Epiro Ya no sabe si contestar Por los que le vienen Por la espalda Los de delante Una ciudadana totalmente olvidada En la recta guardia De Ateniense Pero bueno Ya parece que está bastante decidido Esto Y parece que Atenas Que esta victoria Se tiñe del color de Atenas Se tiñe De la democracia Ateniense Vamos a ver qué pasa Y si no Es una victoria pírrica Uff Con pirro de Epiro Cambiaría de Real Helénica Y cargando a los pachines Con coraza Muere el general Muere el general Ateniense Muere ese Epiro Pero da igual Bueno, tiene ventaja En este caso El Ateniense Totalmente en unidad Está bien Sí, totalmente Mira la barra de poder Bien ahí Buen movimiento por parte de Epiro Osado y buen movimiento Sí, pero bueno Ya Está muy decidido esto Ya se veía que El general iba a caer Cuidado La Helénica Si carga donde debe cargar Puede hacer pupa Teniendo en cuenta Que lleva ya 250 bajas Sí, sí, sí A lo mejor Esos espadachines con coraza Se retiran Con una carga ahí Puede retirar el grueso De espadachines Y con las picas Defenderse bien Mira, mira la Itálica parada La Itálica se la pillan Con los pitas mercenarios No, qué mal Epirota Epirota tiene pocas unidades Y las pocas que tiene Las vas a perder así Esos espadachines con coraza Están sufriendo mucho Mucho, mucho Claro, tío Está contra Pica totalmente Pues Pero cuidado Se va la moral Se va la moral de Epiro La moral se retira Se van con Pirro Y sus lares Solo le queda La cabría real Helénica Y tácticamente Estratégicamente Y jugablemente La batalla está perdida Para Epiro Y parece que Atenas Va a tomar el relevo Buena batalla de Alex Campa A mí me ha gustado esta batalla Sí, sí, estuvo bien Alex Campa con Atenas 2720 hombres desplegados De pérdidas 1834 Igualada 1854 Totalmente Totalmente En cuanto a bajas y víctimas Muy igualada Una batalla igualada Una batalla De hecho, ya lo estamos viendo aquí Una batalla buena A mí me ha gustado Puede ser que para mi gusto Vale, totalmente subjetivo No sea la mejor Pero a mí me ha parecido Pero esa guardia real helénica Perdón, esa caballería real helénica Esa es una pasada 262 pajas Epiro con Davin Desplegado 2280 hombres Pérdidas 1919 Y de víctimas 1831 Mirad ahí la guardia Perdón La he cogido también El mismo fallo que tú Porque básicamente Lo mismo montado caballo Bueno, lo mismo Sin la pica Las arisas Evidentemente Y bueno, ya Y cuidado con la itálica Que la Que ha hecho la itálica La itálica no es mala No, no La itálica es muy buena Y mira esos cretenses ¿Qué opinas de los cretenses? Dele pirota 250 Una Y los toreóforos Bueno, hay unas 170 Bueno Los piqueros yo creo que Al final no los Supo Aprovechar del todo Bien yo creo No los supos gestionar Pero Bueno Bien, bien Yo creo que una Que una buena batalla Para cerrar este directo Vamos a ver un poco Los comentarios Ya sería la última batalla De hecho ya la borramos La última batalla De este directo Porque teníamos cuatro Básicamente no tenemos más Vamos a ver un poquito Los Los comentarios A ver qué decir por ahí Para leer lo más interesante A ver, a ver Dice por ahí Dice por ahí Potenkin A ver Llego ahora Buenas He tenido que ver La repe del directo En mi defensa direct Mi general Se después de terminar Con el general Lo volví loco Y le faltaba Tenía una unidad De Gorgo bien situada La cual no remate Así que ahí me condené Además los arqueros Míos dispararon a unidades Ya retiradas sin necesidad Fallos pequeños Que sumando Los vuelven graves ¿Sí? Sí, totalmente Bueno O sea, estoy de acuerdo contigo Pero yo creo que tu mayor fallo Vale, te lo voy a dar ya Como opinión subjetiva Personal Tu mayor fallo fue El fuego amigo Es que te hizo mucha pupa El fuego amigo Te hiciste mucha pupa En el elefante Sí, sí De que hice mal con la caballería Eliminé su caballería Solo perdiendo mis caramotadores Mientras el periodo Estar en tiene Pero sí, maté a mis elefantes Garrafal Discrepa el comentario De que hice mal con la caballería Eliminé su caballería Solo perdiendo mis caramotadores Bueno Yo ahí no estoy tan de acuerdo Yo creo que la caballería Podría haberla usado mejor La meda sí me gusta mucho Como la usaste Pero bueno Como siempre Como decimos siempre Siempre son Son opiniones subjetivas Totalmente O sea, el jugador puede tener una El otro otra Y totalmente dice Van der Soto El fuego amigo Te condenó Potenkin Totalmente Pero el elefante No podía controlar Mientras la gorgo Le tiraban piedras El causa lo hizo bien Y es más Yo creo Te digo otra cosa Potenkin Que yo creo Que tú mismo Fuiste el culpable Muchas veces De que se volvieran locos Con los sirios Sí, con los pesados sirios Yo creo que la primera vez Que se volvieron locos Fue por él Exacto No por la gorgo Fue por las gorgo Él dice que fueron las gorgo Pero no fueron las gorgo Fuiste tú Dice por ahí Bueno Dice por ahí Alberto Soto Esa talentina ateniense Dejarla Mal en melee El ateniense juega bien Dice por ahí Cami Por parte de Hablando de De Alex Campa Sí, a mí me ha parecido Buena batalla Con su error y demás Interesante batalla Con sus fallitos como todas Pero buenos movimientos Se han visto también Sobre todo por parte Del ateniense Muy igualada Exacto Ha sido muy igualada Hola el causa Bueno no te las ve Vale Esta batalla Esta retransmisión Como todas ya lo sabéis Lo subiremos De hecho nada más que termine ahora Que la vamos a terminar prácticamente ya Pues se subirá a YouTube ¿Vale? Se subirá a YouTube Vale Dice por ahí Y eso digo yo Me lo volví locos yo Y las Y las górgolos Mantuvieron Dudaría Yo creo que en algunas partes Lo volví O sea Perdón Sí, sí, sí Lo has dicho tú De hecho Lo volví loco yo Pero también es verdad Que tú también Lo mantuviste Es que fue muy bruto Tu batalla a mí me encantó O sea Tu participación Tu táctica Tu manera de moverte Me encantó Exceptuando eso Exceptuando el fuego amigo Porque si no llega a ser Esparta Llega a ser una civilización Como Atenas Yo creo que Se hacía con la victoria Y con los carmozadores Tampoco me gustó Como lo hizo Con la meda sí Con los carmozadores A mí me pareció Porque con la meda Forzaba A que el espartano Tuviese infantería detrás Y tú se podía centrar En la infantería de frente Con los arqueros Dice por ahí Dos albas de disparos Que entraron A unidades muertas Con los elefantes Por medio Sí De hecho Seguiste disparando Unidades que estaban ya oídas Y eso también Otro fallo Es normal Eso es normal Porque no te puedes dar cuenta De todo Es que la microgestión En el juego Es muy difícil El fallo fue tener justo ahí A los elefantes Ese fue el fallo Tú no puedes tener a los elefantes Justo en el punto Donde estás disparando Ahí ha dado la clave Ha dicho que no canceló el tiro Eso es parte de la clave No canceló el tiro Eso nos pasa a todos Evidentemente Bueno Excepto a los más buenos Los que tengan Dos pantallas O tres Yo en mi caso Tengo una Así que Con dos pantallas A lo mejor sería más fácil Hay que decirlo Esto también Eso también da ventaja Pero bueno Espero que Bueno Heraklio ¿Qué opinas? Vamos a preguntarle al compañero Heraklio Que hablo yo Un poquito más que él Y a ver qué opinas De más o menos De las batallas que hemos visto ¿Cuál te ha gustado más Heraklio? Vamos a mojarnos Venga A mí A mí la de Potekin La verdad Yo estoy de acuerdo A mí me ha gustado mucho Y lo digo Es más Yo pensé que iba a ganar Yo te he hecho apueste por él Me voy hasta a posicionar Porque es la batalla Que más me ha gustado Y jugador de esta batalla Y lo digo Y encima un jugador derrotado ¿Vale? Un jugador que ha sido derrotado Pero es que a mí me ha gustado mucho Como juega él Me parece un jugador Muy desequilibrante Con mucha personalidad jugando No se deja guiar Por otras maneras de jugar Y eso me gusta No es un copia y pega Es un jugador Que dice Yo juego así tío Y salgo así Porque me sale Crea su propia estrategia Exacto Su propia estrategia Algo Y yo veo que en este juego Tanto en otros también Pero en este caso Hablamos de ROM 2 Que es lo que nos interesa Se copian mucho la estrategia Y lo veo con una personalidad Desbordante Y eso la verdad Que llama Sí, sí, sí Totalmente Aparte Como sabía que se enfrentaba Esparta Ya dijo Bueno Sé que Esparta No tiene mucha movilidad Voy a sacar proyectil Y le fue bien Pero eso Esos errores Le condenaron Creo yo Pues sí Totalmente De acuerdo Iba a decir Que no lo he dicho En esta última Daven Esperamos verte en próximos torneos Gracias por participar Bueno Por lo menos Para que sepan Que queremos verlo En próximos torneos Lo queremos ver La verdad Y al Y a Alex Campas Felicidades Nos vemos en la segunda Gálica Y nada Por ahí dice Potenkin Entre los paquidermos Y que la munición se termina Dice Cipio En la estrategia de Potenkin Ha sido delicada Y le había funcionado Sí La munición se termina Pero los paquidermos También se terminan Cuando te das con tu propia munición Dice Valencia Cipio Aunque el resultado No haya sido victorio Yo creo que con los paquidermos Con los paquidermos enteritos Hubieses ganado Seguramente Porque tenías también Tureos ahí ready Aparte los maneja muy bien Los maneja muy bien Yo los soy de buena tinta Pero también a mí No me gustó Al principio de la batalla Hablo de un poco de memoria Que Los alejó mucho El grueso de su ejército ¿Sabes? Los tenía muy Muy arriba Junto contra unos lanceros Periecos Incluso creo recordar Y ahí también Sufrió bastante Totalmente Bueno Herakio Lo vamos a dejar por aquí Bueno Pues nada Hay que comer No sé si tú ya has almorzado Y yo también Tendré que comer Y estoy en vallado Bueno pues nada Saludos a todos Como siempre Muchas gracias Y nos vemos Muchas gracias por estar ahí a todos Nos vemos en próximos directos Esperamos vernos también en torneos directos He dicho Es difícil Y nada Plásticamente Asphalna Betons Nos vemos en próximos torneos Mals Como siempre Salvete Escutari Chao 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 Gracias.